qué tal amigos de tecnocad espero que te encuentres bien me da un gusto saludarte ya me encuentro de nuevo de este lado de la oficina y hoy tengo para ti el unboxing y primeras impresiones del dispositivo zt blade v10 la versión conmemorativa de este terminal la versión especial una versión bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los terminales así que quédate a ver este vídeo ya tenemos listo aquí el dispositivo para un unboxing rápido caja azul franja blanca azul claro nombre del fabricante por supuesto el modelo del dispositivo y en la parte sea alguna de las características que ofrece el terminal como de te es en sonido y lo interesante que esta caja conmemorativa del fabricante es para la marca del mes o la empresa telnet de escudería y por supuesto esta caja tiene realidad virtual atrás de aplicación de rap vamos a abrirlo rápido para irnos con aquí a mostrarles que ofrece dentro del interior de esto pues obviamente funda para el terminal pero lo más interesante es que integra su mano de usuario y aquí un poco sobre el terminal de escudería telmet sobre todo su necesidad es conmemorativa sobre los corredores y conozcas un poquito más del terminal al de igual manera tenemos como una etiqueta aquí resaltada que se siente bien cómoda para colocarla en cualquier lado por otra parte contamos con el dispositivo sate play v10 32 gigabytes por supuesto escudería telmet y de igual manera características del fabricante estamos aquí y aquí por obvias razones en la que cuando vamos a ser tan largo este unboxing tenemos cable usb por supuesto también contamos con audífonos y el cargador de 5 volts a un amper aquí contamos con el dispositivo en mano y por supuesto vamos a retirar esta funda para que podamos verlo sobre todo porque en la parte trasera nos ofrece un diseño piano así negro piano que la verdad se mira muy bien muy atractivo me gusta incluso puedo decir que se siente mucho más sólido y por supuesto más premium que su generación de mayor que es de 64 gigabytes vamos a encenderlo en este momento para que veamos que nos ofrece el terminal porque no solamente es una edición conmemorativa que en lo que ofrece es el logotipo de telmet que está aquí grabado sino que también te ofrece web purpose te ofrece de igual manera ringtones entre otras cosas bueno platicándole un poquito más al respecto pues es como un neuropiano se siente cómodo aquí el detalle rojo del botón de power y de igual manera el detalle de escudería telmet eso sí a comparación del set de ley v10 la versión de 64 esta es la versión purple como morada azulada y esta es la versión conmemorativa solamente existe en color negro y con este grabado pues idénticamente es el mismo terminal no contamos con algo diferencial solamente es esto el color y la edición en este momento ya encendido vamos a saltar todo esto y configurarlo súper rápido para mostrarles a ustedes que nos ofrece el terminal conforme a esta edición aquí ya tengo el dispositivo en mano y te platico que contamos con un notch en forma de gota gracias a su pantalla de 6.3 pulgadas resolución full hd plus por supuesto este terminal cuenta con procesador helio p70 con inteligencia artificial ya probamos el terminal conforme a pruebas de rendimiento te voy a dejar el vídeo aquí en una tarjeta por si quieres saber el rendimiento del terminal porque es bastante equilibrado así que va a ver ese vídeo y de igual manera este terminal en su versión conmemorativa que es esta de conversión este escudería nos ofrece 32 gigas de almacenamiento interno y por supuesto 3 gigas en memoria ram al igual este terminal nos ofrece una buena autonomía de la batería ya que me ha gustado bastante cómo funciona y ya que su batería es de 3200 miliamperes en cuestión de la cámara donde se alberga el noche es de 32 megapíxeles mientras que en la parte trasera contamos con doble sensor que es de 16 megapíxeles más 5 megapíxeles creo que es un dispositivo bien equilibrado dentro de la gama media y de igual manera tenemos un sensor de huella digital a diferencia de este como mencionaba al principio de este vídeo pues es en color negro así brillante tipo piano el tono podemos llamarlo así como ese tipo oscuro y la verdad me gusta sobre todo el apartado del grabado que ofrece aquí de telmex escudería telmex ya que la edición conmemorativa pero eso si estoy viendo que es un dispositivo que si se ensucia un poquito pero de igual manera está muy premium la verdad me ha gustado bastante conforme a su diseño lo hace ver bastante elegante bueno vamos a retomar el tema de por qué es una edición conmemorativa o porque es un dispositivo que es una edición especial primero antes que nada este solamente se distribuye en méxico por el fabricante de zt pero de la mano de telmex pues ya que contaremos con wallpapers de lo que son los pilotos las carreras y por supuesto también este algunos automóviles como en este caso es este web porque viene integrado y si hacemos este gesto para que podamos cambiar la pantalla pues veremos aquí otro y otros que vienen por defecto no también esta edición conmemorativa no solamente te ofrece los wallpapers sino que también te ofrece aplicaciones como por ejemplo escudería telmex que vamos a ver que viene noticias pilotos próximas carreras categorías resultados multimedia px sv tienda y por supuesto más opciones no dentro de eso este aplicaciones igual vamos a ver que contamos con este live f1 para ver la fórmula también fads aplicaciones fia méxico y de igual manera nascar méxico o sea contamos con este aplicaciones que van a ser que sean prácticamente como acompañamiento para todo este tipo de usuarios que le gusta bastante las carreras que le gusta todo esto de la fórmula 1 de nascar de todo esto gracias a las aplicaciones un complemento o sea que de ahí en fuera vamos a darle un poquito más de conocimiento a través de esto no de igual manera este dispositivo pues solamente se encuentra aquí el méxico también le ofrece ringtones por lo que yo tengo entendido y vamos a ir directamente al apartado de ajustes porque en ajuste tenemos el apartado de sonido y aquí en sonido pues podemos cambiar el tipo por ejemplo escudería entre otros vean tiene algunos preestablecidos obviamente trae más tanto para llamada como para mensajes así que bueno amigos esto solamente fue un unboxing rápido y mostrarles la edición conmemorativa de este terminal o la edición especial y de igual manera pues te practico rápido en cuestión del satélite blade de 64 al de 32 es el mismo diseño el mismo modelo sobre todo cambia el color el grabado que vemos aquí en cuestión de pesos es idénticamente lo mismo y por supuesto tenemos el mismo notch las mismas características solamente a diferencia de que uno es de 64 el otro es de 32 4 en ram y 3 en ram así que bueno amigos no hay más que decir solamente fue un vídeo sobre este la edición conmemorativa de dispositivos sat blade v10 si quieres ir a ver completamente un unboxing y por supuesto la review como de igual manera pruebas de rendimiento de este terminal te dejo las etiquetas aquí y los links en la descripción esto ha sido todo por parte de este vídeo este fue las primeras impresiones del dispositivo sat blade v10 la versión conmemorativa y por supuesto vimos que te ofrece este terminal espero que te haya gustado recuerda ponerme con tu me gusta tienes aquí libre la caja de comentarios para que te escribas justamente a tu opinión y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo